¡Felote, dije que te deshicieras de todos los trastos y que echaras fuera las gallinas! ¿Cómo vamos a alquilar el piso con tanta pluma? La pluma no es lo que importa, mi niña. Caponata y Turuleta no se separarán de mí. Ay, Caponata y Turuleta, qué buenas estarían en una olla. Además, este es mi refugio, un lugar sagrado donde doy rienda suelta a mi masculinidad. Y aquí no va a vivir ningún bujarrón. Mira, Cromañón, tú a mí no me insultes porque llamo a cuatro esquinas y te damos una paliza entre las cinco. A ver, a ver, aquí nadie le va a dar una paliza a nadie. Bueno, a lo mejor sí. A ti, que me tienes harta. ¿Tú la oíste, Felo? A lo mejor a ti sí, Felo, que la tienes harta. Eso, Felo, que nos tienes harta. Gracias, señor. ¿Es usted muy amable? Ah, no, eso sí que no. A mí no me trates de señor. Llámame Cristo. Ay, pues tú a mí llámame Fela. Y a mi marido llámalo por la ventana porque lo voy a tirar ahora mismo. Felo, esto tiene que estar listo hoy para entrar a vivir. ¿Te enteras? Sí, 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 me entero, me entero. Para entrar a vivir a alguien decente. Fela, que este es un rarito. Un bujarrilla. Un mariquita. Pero mire que estoy aquí y le estoy escuchando. Que las mariquitas también tenemos derecho a vivir. Por supuesto, que tienen derecho a vivir. Con permiso, Fela. A vivir, pero afuera. Pero, 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 oiga. No, 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 no. Compóstate como un hombre y cumpla con tu palabra. Me dijiste que íbamos a alquilar este piso. ¿Dónde están mis orfidales? Voy a acabar con esto ahora mismo. Me suicido por tu culpa. Por tu culpa, Fela. No seas suicida por tu culpa. Por favor, Luis, por favor, cógeme el teléfono. Esto es un sueño. ¿Qué digo un sueño? Esto es una pesadilla. No, no, Fela, por Dios, no. No te pongas así. Cálmate, cálmate. Mira, lo recojo ya, ahora mismo. Lo recojo todo, 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 todo. Mira, 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 mira. Aquí están las cajitas. Las cajuntas de las gallinas. Mira, mira. Pero, señor, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Si es que peor no me puede ir. Ya no están. Cristo, esto mañana estará listo para venir a vivir. ¿Tú lo dices? Que no, Fela, que no. Que este no puede venir a vivir aquí. ¿Cómo que no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo ya tenía a unos inquilinos. No quise decirte nada porque era una sorpresa. ¿Una sorpresa tú a mí? Pero si la última sorpresa que me diste fue cuando me regalaste la cinta de los sabandeños. Y eso porque se la dieron con el periódico. Hola, soy Daniel. Venía aquí al piso. ¡Toma! Lo ve, Fela, lo ve. Pase, pase, pase usted, caballero, pase. ¿Cuál era su nombre que no me acuerdo? Daniel. Y no, se equivoca. No es que nos acuerde. Es que no nos hemos visto antes. ¿Cómo que no se han visto antes? Se refiere a que no nos hemos visto antes en esta situación. Él lleno de todo ese pringue. ¿No es así? Sí, sí. Bueno, que le estaba contando aquí a mi señora que usted y yo ya habíamos apalabrado lo del piso. ¿Conmigo? ¿Ah, sí? Mire, no, creo que se equivoca. Conmigo no ha apalabrado usted nada. Hay que firmar, hay que firmar el contrato ya, inmediatamente. Oiga, perdone, ¿a usted qué le ha pasado? Mire, no lo sé, creo que me ha cagado una paloma. ¿Una paloma? Fuerte paloma grande. Del tamaño de un avión. Sí, eso me lo quince. Bueno, está bien. Pues venga, venga a casa a limpiarse. Ven tú también, Cristo. Pase, 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 hombre, pase. Pase, 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 pase. ¡Guau! Bueno, 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 bueno. Bueno, como yo ya he apalabrado el piso con este señor, la mariquita esta que despiegue las alas y se vaya volando, volando de aquí volando. Ya. No, 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 Felo, cariño, no. Las cosas no son así. Tendremos que alquilarle el piso a quien más nos convenga. Claro, Felo, tendrán que alquilarle el piso a quien más les convenga. Tú te callas, muerta de hambre, que contigo estamos haciendo una obra de caridad. Feles, mira lo que me dijo tu marido, que soy una muerta de hambre. Bueno, yo he traído los papeles. Aquí tienen la nómina y el contrato. Uy, mira. A ver. Sí, la nómina, el contrato, sí, está bien. Pues yo también he traído los míos. Y además, una cajita de bombones para ir asciéndome. Oh, qué estupendo. Gracias, Cristo. Bueno, pues sí, está todo bien. En fin, que como usted comprenderá, este señor cobra muchísimo más que usted, así que ala, ¿eh? Todo listo, encantado de haberlo conocido. Fela, cariño, que yo ya he hablado con este señor, que es totalmente normal, no es un invertido. ¿A que no, eh? ¿Invertido yo? Sí. No, no, que va. Además, Fela nos va a dar 800 euros. ¿800 euros? No, 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 ni hablar, ¿eh? ¿Cómo se llama usted? Yo, Felo, Felo. Felo, Felo, Felo. Felo, usted me dijo a mí por teléfono 50 euros. Claro, no se acuerda, ¿cuándo paladramos el piso por teléfono? ¿Qué? ¿50 euros? No, Fela. Pero, 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 ¿tú estás tonta, Felo? Bueno, si me disculpan, un segundito. Sí, un momento, Felo, acompáñame. Pero, Fela, cariño. Sí, cariño, sí, acompáñame. ¿Qué ha habido mal entendido, mujer? ¿Qué ha habido mal entendido, mujer? No te atiendes. ¡Atención! Mira, guapito de cara, ¿tú me vas a explicar a mí ahora mismo lo que te traes entre manos? ¿O te voy a descubrir delante de mis futuros caseros? Mira, bonito, este piso es mío. ¿No ves que no quieren mariquitas? Puede que no quieran mariquitas, pero tú eres un impostor, que es mucho peor. ¿Impostor yo? Pero, ¿qué tonterías dices? Eso, Cristo, pero, ¿qué tonterías dices? Vamos a echarle un vistazo a esto. Oye, dame eso, amigo. Mira, lo que me esperaba. Estas nóminas son del año pasado. Y ese contrato es más falso que las tetas de Leticia Sabater. A mí no me engañas que yo soy de barrio, ¿eh? Eso es verdad. A él no le engañas que él es de barrio. Mira, sí. Estoy pasando una mala racha, ¿eh? Mi novio me ha... Mi... Mi novia. Mi novia me ha dejado. Y, claro, me ha dejado la tacada arruinado. No, no puedo de creer. Yo tampoco. Que la persona a la que tú quieras te haga esto. Que te rompa el corazón. Que no me refiero a esto. Que no me puedo de creer que tú también seas maricón, maricón. Me quedo muerto en la bañera, maricón. Oye, que no, que no, que yo no soy maricón. No, tú no. No. Cuidado, una cucaracha. Tú, bestia, a mí no se me ha escapado una. Que yo soy de barrio. Bueno, chicos, ya hemos tomado una decisión. La decisión la habrás tomado tú, porque yo soy un cero a la izquierda. La audiencia ha decidido... ¡Qué malo sería decir esta frase! La audiencia ha decidido que debe permanecer en la casa. ¡Crisco! ¡Ya tengo que estarle! ¡Ay, mira, mira cómo se pone alegre el invertido este! ¡Ay, el pobre! ¡Ay, es que me das sentimiento que la crisis está muy mal. Un mal momento lo puede tener cualquiera. ¡Ay, mira! Pero si eso es tan buena persona. He tomado la decisión adecuada. Pero, Fela, ¿cómo va a ser buena persona un tipejo como este que no sabe si es macho o hembra? Mira, Dani, no te pongas así. Dani, Dani, pórtate como un hombre. Mira, vamos a hacer una cosa tú y yo. Tú te vas a quedar aquí a vivir conmigo hasta que encuentres trabajo. ¿Te parece? ¿De verdad? Que sí, hombre, de verdad. De la buena. Bueno, si a Felo y Fela les parece bien... No, un momento, yo opino que... ¡Te estamos encantados! ¡Vale, tú! ¡ united, papá! ¡